Si estás viendo este vídeo probablemente sea porque su médico le ha prescrito una resonancia magnética. Si quieres conocer este examen, saber en qué consiste y cómo se realiza esta prueba radiológica, este es tu vídeo. Al final y en la descripción he creado un pequeño resumen con los principales puntos a recordar. Hola a todos, soy Omar, soy técnico en radiología médica y en mi canal encontrarás vídeos en italiano y español para informar y explicar de manera sencilla los exámenes que se realizan en resonancia magnética. En la mayoría de las resonancias magnéticas no se requiere preparación especial. En algunos casos, por ejemplo en exámenes abdominales, el paciente debe estar en ayunas. Sin embargo, en el momento de la reserva se le orientará y se le dará toda la información para que se presente el día de la prueba listo para cualquier examen. El día de la cita se le entregará un cuestionario de seguridad para saber si es apto y compatible con la prueba radiológica y así poder realizar el examen con seguridad. El cuestionario permite detectar dispositivos electrónicos o implantes quirúrgicos como ciertos marcapasos que no son adecuados para esta investigación radiológica. Una vez superado el control del cuestionario de seguridad, se le acompañará el vestuario para que se ponga la bata que le proporcionará el centro radiológico elegido. Además, será importante dejar en la cabina objetos que no sean adecuados para la realización de la prueba, ya que en la sala de examen hay un campo magnético generado por un imán. Es muy importante comprobar el cuestionario y eliminar cualquier objeto que no sea adecuado para la realización de la resonancia magnética y que pueda afectar la calidad de la imagen. En algunos casos raros también podría ser potencialmente arriesgado. Esta es una lista de los objetos que no deben entrar absolutamente en la sala de examen. Relojes, joyas, audífonos, llaves, horquillas, prótesis dentales, teléfonos, etc. Antes de entrar en la máquina es muy importante preguntar cualquier duda al técnico de radiología encargado del examen. Es importante empezar el examen con calma y sin dudas. En la prueba de resonancia no se utilizan radiaciones ionizantes ni rayos X para crear las imágenes como en las radiografías o la tomografía computerizada. Para obtener las imágenes de resonancia se utiliza un imán, como se ha explicado anteriormente, y ondas de radio que permiten obtener y crear imágenes en dos y tres dimensiones del cuerpo humano. Una vez que ingrese en la sala de examen deberá echarse en la cama antes de ingresar al imán. La fase de posicionamiento en la camilla es fundamental para el perfecto éxito del examen. La inmovilidad es fundamental para obtener imágenes de calidad y un diagnóstico preciso. Mi consejo es siempre de colocar una almohada debajo de las piernas y comunicar al técnico de radiología cualquier dificultad para mantener la posición requerida para la realización de la prueba. Para realizar el examen el técnico de radiología tendrá que salir de la sala y se comunicará con el paciente a través de un micrófono. Se le proporcionará un timbre de alarma para permanecer en contacto con el técnico y poder interrumpir el examen en cualquier momento. El paciente tendrá que respirar suavemente para reducir cualquier movimiento. La administración de contraste intravenoso no siempre es necesaria. El radiólogo encargado del examen valorará su uso si es necesario, evaluando la prescripción del médico solicitante. El medio de contraste permite una mejor visualización de ciertos tejidos y permite la caracterización de ciertas patologías. El medio de contraste es seguro y bien tolerado si el paciente tiene una función renal normal y no ha desarrollado previamente reacciones alérgicas. Sin embargo, siempre es el paciente que acepta su uso. El examen de resonancia magnética es seguro y sencillo y proporciona mucha información y orientación al médico solicitante para planificar el mejor tratamiento. No me cansaré de decirlo y es lo que repito una y otra vez en mis vídeos. La comunicación es fundamental para crear una relación de confianza entre el técnico de radiología y el paciente. Este enlace es muy importante para realizar el examen en las mejores condiciones. Tiene que estar tranquilo dentro del imán. Tiene que asegurarse de estar tranquilo al principio, durante y al final del examen. Por eso es muy importante informar al técnico si hay algún tipo de problema o si sufre de ansiedad y de claustrofobia, por ejemplo. En la descripción y aquí arriba les dejo el enlace a un vídeo presente en mi canal con 8 consejos para superar la ansiedad y la claustrofobia en las pruebas de resonancia magnética. Una vez colocado cómodamente en la mesa de exploración, entrará en el imán para comenzar la investigación radiológica. En algunos casos entrará en el imán primero con los pies, en otros exámenes primero con la cabeza. Como en todas las pruebas de resonancia magnética, la región anatómica examinada estará exactamente en el centro del imán. La posición exacta dentro del túnel depende de la profundidad del imán, de la altura del paciente y evidentemente de la región anatómica que se va a examinar. El ruido en una resonancia magnética no puede evitarse. Es una característica que encontrará en cualquier resonancia magnética. Una protección auditiva adecuada, tapones para los oídos o auriculares, reduce considerablemente ruido dentro de la sala de examen. La protección auditiva es obligatoria porque el ruido puede alcanzar los 100 decibeles. Si el paciente es sensible a los ruidos fuertes e intensos, puede ser necesario para la mayoría de los exámenes utilizar ambas protecciones auditivas. Utilizar auriculares y tapones al mismo tiempo. Los imanes de última generación son muy grandes, con un diámetro de 70 centímetros y están abiertos por ambos lados. Como prometí, aquí tiene un pequeño resumen con los puntos claves a recordar, pero antes recuerde suscribirse a mi canal, activar la campana, darle al like y dejar un comentario si ha encontrado la información útil e interesante que estaba buscando. Estos son los 6 puntos clave a la hora de realizar un examen de resonancia magnética. 1. Rellene el cuestionario de seguridad con mucha atención. 2. Permanezca quieto y respire lentamente. 3. La zona a examinar se situará al centro del imán, al centro del túnel. 4. Es posible interrumpir el examen en cualquier momento. 5. El examen no es doloroso. 6. El ruido se puede atenuar fácilmente con una protección auditiva adecuada. La duración de un examen de resonancia magnética es entre 20 y 60 minutos, dependiendo de la región anatómica a examinar y de la patología a estudiar. En mi canal encontrará un vídeo dedicado a la duración de los exámenes de resonancia magnética. Les dejo el enlace aquí arriba y en la descripción. El informe, los resultados del examen deberían estar disponibles dentro de las 24-48 horas posteriores a la prueba. Sin embargo, el tiempo puede ser mayor en función del centro radiológico elegido. Hay una nueva función en YouTube llamada Supergracias que se puede activar debajo de cada vídeo. Se trata de una donación para apoyar directamente mi canal por el trabajo realizado en la creación de contenidos y vídeos. Si todavía tienes alguna duda, puedes comentar aquí abajo. Te contestaré lo antes posible. Hasta la fecha he contestado a todas las preguntas que me han hecho. Un saludo y hasta pronto para el próximo vídeo.